familia querida el señor les bendiga y les guarde en el lugar del pecado segunda de reyes 9 14 y 26 el devocional de hoy nos muestra una serie de extrañas coincidencias que hicieron que la muerte de acá y su descendencia ocurran tal y como lo había profetizado el profeta elías y no sólo eso sino en el lugar específico donde se cometió el pecado eso nos hace pensar en la llamada ley de causa y efecto que ha sido demostrada por los científicos y la comunidad religiosa tiene diversas formas de llamarla desde la ley de la siembra y la cosecha la ley del karma o como usted lo quiere llamar lo cierto es que se ha observado que lo que uno siembra cosecha recuerda hace poco una historia de un rico empresario en el este que tenía un local y se lo vendió a una iglesia y entonces ellos se atrasaron con algunos pagos y aunque le habían dado una enorme cantidad de dinero la persona se agarró de que ellos se atrasaron y los echó del local pocos días después ese señor tuvo un aparatoso accidente en una lujosa yipeta junto a su esposa la esposa quedó viva pero él murió al lado de la la iglesia del local donde él había desalojado la iglesia de manera injusta y hay un autor cristiano que él pregunta y dice quién le enseñó a la piedra que tiene que caer cuando uno la suelta en una altura la ley de la gravedad sin que la piedra se dé cuenta y es algo que está por encima y fuera del control de la piedra la hace caer así los seres humanos tenemos una ley la ley del bien y del mal establecida por dios que está por encima de nosotros y en el devocional de hoy vemos la continuación del cumplimiento de algo que le fue dicho a cap y a jezabel por todos sus pecados recuerde que acá le había quitado la viña de nabot en esrael y se le había dicho a a cap que la sangre de él iba a ser la mida por los perros en esrael donde él cometió ese pecado y que también la sangre de su esposa y que toda su descendencia iba a ser exterminada recuerde también que se le dio varios años después de eso casi 14 años para que esta gente se arrepientan pero no se arrepintieron así que al final llega el juicio sobre los hijos de acá leemos en segunda de reyes capítulo 9 verso 14 nos dice así conspiró jehu hijo de josafat hijo de nimzi contra joram estaba entonces joram guardando a ramot de galahad con todo israel por causa de asa el rey de siria pero se había vuelto el rey de joram a israel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra asa el y dijo si es vuestra voluntad ninguno escape de la ciudad para ir para ir a dar las nuevas a jesrael entonces jehu cabalgó y fue a jesrael porque joram estaba allí enfermo también estaba cosías joram es el hijo de acab y jesabel o cosías es el rey de judá que se había aliado con la casa de jesabel por medio de un matrimonio en la antigüedad usaba un matrimonio para aliarse para tener más fuerza contra el enemigo y hermano ahí tenemos que tener mucho cuidado alíese con dios usted y dios son multitud a veces nosotros por estar agradando a los hombres despreciamos a dios y a sus mandamientos ok fíate de jehová de todo tu corazón proverbio 3 5 y no te apoyes en tu propia prudencia reconoce lo en todo tu camino y él enderezará tus veredas porque porque hay camino que al hombre parece recto pero su fin es camino de muerte y esto le pasó al rey o cosías que se unió y dice la biblia dios le preservaba la vida por amor al rey david pero él siguió uniéndose con quien donde no tenía que estar y al estar en el lugar equivocado a la hora equivocada pues él también cosechó de lo que le venía a joram y dice y el atalaya y ahí hay otra cosa aquí extraña que dice que como joram estaba enfermo se devolvió a israel fue en israel donde se hizo esta injusticia contra nabot y allí fue que murió acá ahora el hijo de acá está justo en la misma ciudad enfermo ok y ve que viene este comandante hacia él dice acá y el atalaya que estaba en la torre de jezre él vio la tropa de jehu que venía y dijo veo una tropa y joram dijo ordena un jinete que vaya a reconocerlo y les diga hay paz fue pues el jinete a reconocerlo y dijo el rey el rey dice si hay paz y jehu le dijo que tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya dio luego aviso diciendo el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve entonces envió otro jinete el cual llegando a ellos dijo el rey el rey dice si hay paz y jehu respondió que tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya volvió a decir también este llegó a ellos y no vuelve y el marchar del que viene es como el marchar de jehu hijo de nimsi porque viene impetuosamente entonces joram dijo unse el carro y cuando estaba uncido su carro salieron joram rey de israel y ocosías rey de judá cada uno en su carro y salieron a encontrar a jehu al cual hallaron en la heredad de nabot de jezre él otra extraña coincidencia de esas de la que hace dios dice la biblia que salieron están en una ciudad en israel generalmente ciudades amuralladas y ellos salen a encontrarse con jehu porque creen que él tal vez viene a dar buena nueva de la batalla parece que la providencia de dios los hizo salir de la ciudad porque dios había dictado juicio contra estos reyes perversos ok y lo otro es que el lugar donde se encuentra es exactamente el lugar donde estaba la viña de nabot al hombre a quienes habían matado para robarle la tierra oiga todas las coincidencias que se están dando cuando exactamente dice acá en la heredad de nabot el verso 22 dice cuando vio joram a jehu dijo hay paz y jehu le respondió que paz con las fornicaciones de jezabel tu madre y sus muchas hechicerías la biblia cuando habla de fornicaciones se refiere a idolatría porque usted sabe dice la biblia habla de las bodas del cordero y dice que la iglesia es la esposa de cristo y entonces dios toma como una idola como una infidelidad espiritual cuando nosotros le damos la espalda a dios y vamos tras los brujos tras los hechiceros y tras lo que no agrada a dios y por eso le dice que tiene que paz hay con las fornicaciones de jezabel tu madre y sus muchas hechicerías entonces joram volvió las riendas y huyó y dijo a ocosías traición ocosías pero jehu entesó su arca e hirió a joram entre la espalda y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro dijo luego jehu a bitcar su capitán tómalo y échalo a un extremo de la heredad de nabot de jesrael acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de acap su padre jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de nabot y la sangre de sus hijos dijo jehová y te daré la paga en esta heredad dijo jehová tómalo pues ahora y échalo en la heredad de nabot conforme a la palabra de jehová en ese momento jehu que es quien había sido ungido como nuevo rey se recuerda y dice mira pero ahora que yo veo este hombre muerto aquí en este lugar échalo ahí mismo en la parcela de nabot el que ellos mataron porque acuérdate le dice él a su capitán que tú y yo escuchamos el día que el profeta le dijo a cap que en este lugar su descendencia iba a caer así que échalo aquí mismo porque ahora estoy viendo que la palabra del señor se está cumpliendo y es increíble hermano los misterios de dios como dice la biblia cuán insondables son tus misterios a él sea la gloria a él sea la gloria porque mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar las injusticias nos alcanzan como también la misericordia la gracia y el perdón para aquellos que se arrepienten y buscan y hacen pacto con él dios no anda buscando corazones santos ni bueno él nos ama y porque nos ama nos santifica ok no es que usted sea bueno ni que usted sea santo es que él te ama y por ese amor él envió a su hijo a morir por ti en la cruz y por mí y por eso él nos hace santos porque nos ama y nos da vida eterna aleluya nuestra responsabilidad es aceptarle es buscarle amarle es el primer mandamiento ama al señor sobre todas las cosas y cuando tú ames a dios vas a ver que ese amor cuando lo pongas a él por primer lugar dice el amor echa fuera el temor vas a ver que todo temor toda duda toda se tiene que salir se va y es reemplazado con el gozo y la paz de dios que dios te bendiga en esta mañana que dios nos ayude a ser fieles ministros servidores de su palabra a cumplir con lo que él nos ha encomendado para este día ya sea predicar la palabra invitar a alguien a la iglesia orar por alguien servir a alguien dios te bendiga en esta mañana que 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 dios te bendiga